Hay que colocar a Israel ante sus responsabilidades internacionales. Nuestro apoyo en este sentido a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia que han definido claramente la naturaleza de este conflicto. Y creemos que el Gobierno de España debe dar un paso adelante. Debe dar un paso adelante para definir cómo tiene que ser esa presión que tenga efectos prácticos sobre la actitud israelí. Y lo que se nos ocurre de forma directa, nos parece que es la parte más consecuente, es una declaración política de embargo, es decir, la aplicación de sanciones, de tal manera que no solamente no se produzca tráfico de armas, como el Gobierno ha venido reiterando desde el 7 de octubre, sino que se especifique las razones políticas de por qué no queremos contribuir a un rearme del ejército israelí, cuya primera consecuencia es que se utiliza como munición contra las torres de observación de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y el Líbano. Nos parece importante que el Gobierno de este paso en los próximos días haga una declaración de embargo unilateral y al mismo tiempo en la Unión Europea siga planteando la revisión de los acuerdos de asociación entre la Unión Europea e Israel, cuya primera cláusula, bueno, no la primera, la cláusula número 3 o 4, como todos los acuerdos de cuarta generación, que especifican claramente que el mantenimiento de las relaciones comerciales con Israel se hacen sobre la base del respeto de los derechos humanos.